Bueno, hemos hecho la última charla de la legislatura para los españoles, porque luego estamos preparando otra similar para la gente de habla inglesa que tenemos en el municipio, y ha sido la línea de todas las anteriores, unos minutos, unos media hora, tres cuartos de hora que hemos explicado las cosas que está gestionando el Ayuntamiento y luego un turno de preguntas. Entonces, esta charla la hemos centrado mucho en las obras que se están haciendo en Finestrat y a explicarles cómo se están financiando, qué partes paga el Ayuntamiento, qué partes pagan otras administraciones, otras empresas privadas que están colaborando. Les hemos explicado sobre todo en qué plazos van a terminar, cómo los van a poder disfrutar los vecinos, hemos hablado del futuro centro de día, la residencia del centro juvenil que estará abierto este próximo mes de marzo, de la obra más importante quizás que se ha hecho nunca en Finestrat, que es la de canalización del Barranco de la Cala, que para finales de abril antes de Semana Santa estará completamente terminada. Y luego hemos hecho ese turno para que la gente pregunte, pues vuelvo a insistir en algunas mejoras en sus calles, nos han hablado sobre todo de temas de aparcamiento, de temas de mejoras de algunos espacios verdes, cómo vamos a afrontar el futuro de la localidad. Y sobre todo también hemos explicado esas reivindicaciones que están teniendo todos los Finestratis respecto a tener un instituto en el municipio de Finestrat, a que tengamos ese médico que nos toque, que la Generalitat Valenciana no nos está ofreciendo, y también a que la señalítica del AP7 mejore, que eso ha sido una cosa que hemos reivindicado y que el Gobierno de España aún no ha cumplido con los vecinos de la localidad. Sobre todo hemos querido explicar muy bien esa deficiencia del transporte público que tenemos, hemos explicado que es una competencia de la Generalitat Valenciana, que incluso este ayuntamiento y algunos más de la comarca habíamos solicitado que nos cediesen esa competencia para hacer un consorcio de transporte, y ahí hemos tenido la negativa de la Generalitat. Además de un proyecto de gestión de las líneas de transporte, que es muy perjudical para este municipio, y que hemos presentado alegaciones porque lo que pretende la Generalitat es que no se pueda parar dentro del mismo municipio, y lo que creemos es que se cambie, que las líneas mejoren el municipio de Finestratis, y sobre todo que los buses entren a las urbanizaciones, que es una gran demanda que tienen todos los ciudadanos.